Saludos amigos, si están en búsqueda de un vehículo y están buscando dónde ir, por favor vengan a visitarnos a Chapman Volkswagen para que puedan seleccionar de sus carros nuevos o semi nuevos. O sea que si están en necesidad de un vehículo, sábado en la mañana aquí en Telemundo, no esperen, vengan a buscarnos y van a ver qué van a encontrar. Así es, ya saben, Chapman Volkswagen localizado en la esquina de la 22 y la 1, nos vamos a estar esperando este sábado a partir de las 9 de la mañana. ¡Gracias!